Hola que tal gente de Pokémon Internacional, aquí Arkham Knight ha traído una nueva batalla en contra de Humberto Sandoval Salazar, es el formato C tier UU del tier de Pokémon Internacional, PI Metagame, es una batalla bastante buena, bueno para mí no, solamente ahora vamos a ver al criterio de ustedes qué tal le pareció esta batalla, vamos a empezar por ver a los Pokémon, por mirar tengo a mi Buffonland, Forges, Strikeout, Arcanine, Dothnork y mi Avalok, por parte de él tiene a su propio Arcanine, tiene también a Flourge, Slowbro, Bryson, tenía también a Bryson, y el último Pokémon no acuerde cuál era, bueno aquí va, ah si era Neroqueen, él empieza por enviar a su Neroqueen mientras que yo envío a mi Buffalon, entonces él hace un cambio, yo voy a usar mi Head Charge, la cual hace un buen daño en contra de Slowbro, más o menos por la mitad un poquito más, recibo daño de Recoil, él va a hacer nuevamente otro cambio, ya más Pokémon, y va a enviar a Metacross, que va a recibir el Head Charge también, la cual no es efectivo, pero aún así, le hace un buen daño, más o menos, una tercera parte, no es mucho que digamos, el Pokémon es más rápido, usa Mirror Smash, voy a penetrar en contra de mi Buffonland, lo aguanto bien, lo aguanto bien, como es que contesta el Neroqueen, y entonces nuevamente uso Head Charge, dejándole la vida roja, y eso hace que mi Buffon, mi Buffonland se debilite, por el Recoil, ahora voy a enviar mi Arcanine, para debilitar a este Pokémon, no voy a usar el Flare Blitz, porque cualquier ataque que haga a este Pokémon, va a caer debilitado, así que voy a usar el Crunch, voy a decir que va a usar su Slowbro, pero prefiere usar su Arcanine, que tiene la habilidad Intimidate, cortando el ataque de mi Pokémon, pero aún así, el Crunch le hace un buen daño a este Pokémon, casi le baja una cuarta parte, prefiero hacer un cambio, y va a enviar a su Slowbro, esta vez, que recibe también el Crunch, es súper efectivo, y en cuanto a este Pokémon, le hace, casi, una tercera parte, baja sus defensas, la cual, él decide no quedarse, va a hacer un cambio, y, no, yo también, yo digo, yo hago un cambio aquí, llamo a mi Pokémon, y miro mi Track Elch, y él, también hace un cambio, así que es un poco de cambio por ambos lados, yo también decido, quedarme con mi Arcanine, porque le necesitaba para más adelante, él envía a su propio Arcanine, corta el ataque de mi Track Elch, la cual, de nuevo, es importante, en cuanto a mi Pokémon, porque es un Pokémon especial, envía a su Nero Queen, que recibe el Dragon Pulse, de mi Track Elch, es un golpe neutro, le hace casi la mitad, no es suficiente para eliminarlo, más seguro que va a usar el Air Power, entonces tengo que hacer un cambio, y envío a mi Dos Nort, y que tiene la habilidad Pressure, recibo el Air Power de su Pokémon, muy, lo hace un buen daño, un poquito menos de la mitad, su Pokémon sigue siendo más rápido que el mío, usa Air Power, no lo debilita, lo aguanto, y entonces usa el Air Quake, super efectivo, en cuanto a Nero Queen, suficiente para eliminarlo, ahora va a enviar a su Slowbro, y estoy seguro que su Slowbro es más rápido que mi Pokémon, así que voy a usar el Shadow Snake, solamente por hacer un poco de daño a su Pokémon, entonces su Pokémon usa el Sideshock, suficiente para eliminar a mi Pokémon, ya que estaba su vida vaca, no había mucho que hacer con mi Pokémon, su Pokémon recupera el punto de salud, es Slowbro, ahora voy a usar a mi, el Track Alge, para poder eliminar a su Pokémon, para mi sorpresa también, su Pokémon es más rápido que mi Track Alge, usa el Sideshock, o quizás hubo un Speed Tide, puede ser, y su Sideshock es perfectivo, pues no es suficiente para eliminar a mi Pokémon, un Soltón de Bolt, casi lo elimino, lo deje en vida roja, y, él prefiero hacer un cambio, y aquí, no sé qué pensé, pude haber usado Sludge Bomb, pero, ah, prefirí usar Dragon Pose, la cual, no le afecta a Flourgex para nada, por ser tipo princesa, Ferry, ahora envío a mi Arcanine, con Intimidate, con Cloptonian, él va a hacer nuevamente otro cambio, para enviar, a su Metacross, que va a recibir el Flourgex, de mi Arcanine, super efectivo, suficiente para eliminar a este Pokémon, y sería su segundo Pokémon, debilitado, así que estamos dos menos, en ambos lados, él envía su Ravision, sé que puedo aguantar sus ataques, muy bien, así que poder eliminar a este Pokémon, con Flourgex, y poder aguantar el Recoil, con unos de 2 o 5% de salud, pero no aguanta mi Pokémon, porque aparece el puto Hax, golpe crítico, y elimina mi Arcanine, ahora envío a mi Avalok, la cual ya, me deja en una mala posición aquí, pero aún así, voy a seguir batallando, porque mi Arcanine, era un, una buena base aquí, para poder, pues barrer a su equipo, con otro Pokémon, con mi Flourgex, pero ya que elimina, mi Arcanine, esto, me deja un poquito de desventaja, el Flourgex, diré que recibe Ravision, capare, eh, regreso de bolas, al Slowbro, el Slowbro recibe, eh, el Avalanche, la cual lo expectiva, en cuanto a su Pokémon, eh, recibo el Skull de su Pokémon, no llega a quemar, a mi Pokémon, y si esta vez, no hay Speed Tide, puedo eliminar a su Slowbro, pero prefiero hacer un cambio de él, ni que sacrificar a su Pokémon, o creo que me equivoqué, adelante, no usé el Dragon Balls, si el Dragon Balls usé recién, ah, bueno, me equivoqué, bueno, me equivoqué hace rato, ah, hace rato pensé que había usado el Dragon Balls, no se me acuerdo muy bien, pero bueno, el Moon Blast, baja mi ataque especial, en el Pokémon, por eso no, es super efectivo, pero no le causa mucho daño, nuevamente, eh, Flordius usa ahora, Wish, y yo voy a seguir atacando a su Pokémon, usando Slush Wave, eh, le dejo casi más, casi menos, la mitad, mientras que su Pokémon, sigue recuperando el Ponte de Salud, como él sabe que el Pokémon es más rápido que mi Dragon Balls, va a usar Moon Blast, y así va a recuperar Ponte de Salud, y eso me deja cuatro Pokémon ya débiles, ahora, por último, voy a enviar a mí, a mi Flordius, para poder hacer un poco de cera, y ahora, voy a usar el, el Coal Mine, para debilitar a su, Pokémon, y, después de claro, después de hacer el boost, Coal Mine, que es un, más o menos, ataque especial, y defensa especial, él envía a su Barcanine aquí, va a usar el Flordius, en cuanto a mi Pokémon, la cual no va a ser suficiente, para que elimine a mi Pokémon, lo aguanto con, más o menos, con 58 puntos de salud, y aprovecho para usar el Hidden Power, Super Efectivo, suficiente, para eliminar a su Pokémon, ahora, va a enviar a su, Prohibition, y la cual le digo aquí, que, me puso un poco de ventaja, es porque si, mi Akane, mi Akane, voy a sobrevivir, voy a eliminar a su Prohibition, y aquí, no me hubiera causado muchos problemas, la cual, su único Pokémon vivos, hubieran sido su, Flordius, y su Slowbro, la cual, después de, cuantos Coal Mine, casi sus Pokémon, no podían hacerle nada, a mi, Flordius, pero bueno, ya está en el pasado, no se gano siempre, recibo, el Leaf Plate, de su Pokémon, que no elimina, yo uso Moon Blast, no lo elimino tampoco, el siguiente Leaf Plate, es suficiente, para eliminar a mis Flordius, y solamente me queda, en mi Avaluque, y ahí le quedan dos, tres Pokémon, ahora sí, sé que puede aguantar, su golpe de su Pokémon, después de, Soft Dance, el Cyber Close Combat, de su Pokémon, lo aguanto muy bien, uso el, Avalanche, y es suficiente, para eliminar, a su Pokémon, y solamente le queda, Slowbro, y le queda, Frogex, la cual, no está nada, a mi favor, ahorita la pelea, envía a su Frogex, y bueno, su Frogex, sigue sin el más rápido, usa Moon Blast, va a ser un golpe crítico, y eso va a ser suficiente, para eliminar a mi Avaluque, y eso va a ser la batalla, espero que les haya gustado, la batalla, de este Tier UU, de Pokémon International, eso va a ser todo, aquí se despide, Arkanal 9, hasta la próxima, Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!